El triunfo ante Mazatlán FC en la jornada 12 del Guardianes 2021 no solo representó la victoria para el América sino el festejo de cumplir 100 partidos con la camiseta azul crema por parte de Jorge Sánchez. El canterano de Santos llegó a Cuapa para el torneo apertura 2018 y poco a poco se ganó un lugar en el 11 titular de las Águilas. Ante Mazatlán, Sánchez cumplió el centenar de partidos como americanista. En dicho compromiso su disparo provocó que un defensa rival contactara el balón y lo mandara a su propia puerta. Gol que le dio la victoria al equipo de Santiago Solari.